Gracias. Tu aliento, amor de horas ocultas, bendito amor es tu cuerpo, mi cuerpo te desea yo también. Es tarde y en mi casa me esperan la tristeza, el fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena, ¿me quieres? Llegando, rutina indiferencia. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Es triste, se hace tarde, se está durmiendo el cielo, el tiempo se impacienta y tira de mi pelo. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente. Beso a beso dulcemente, abrájame que quiero sentirme diferente.